Hola, muy buenas noches. No saben el gusto que tenemos de recibirlos hoy en este punto de giro. Hoy nos corresponde el espacio para entrevistar a una de esas personalidades fundamentales, determinantes para nuestra ciudad y en este caso para la seguridad de Medellín. Un hombre que sin duda está enamorado de esta ciudad, aunque no nació aquí, pero ya es como si lo hubiéramos visto nacer en esta Medellín que lleva en su corazón y que además también tiene lazos familiares aquí con Antioquia. Pero voy a dejar que sea mi compañero Juan David Blanco Caneca quien nos presente a nuestro invitado de hoy, a quien nos complace mucho recibir en Punto de Giro. Hola Andrea, un saludo para usted, a todos los televidentes de Punto de Giro, en especial a Marcela Baena, que está viéndonos a esta hora, pronta recuperación. No está de televidente, pero pronto estará aquí, como siempre, en su lugar de presentadora. Marcela, un abrazo grande. Tenemos un invitado que tiene muy buen nivel, voy a saludarlo firme, buenas noches coronel. Es este un gran invitado y por eso es que es un duro, y en el programa de hoy sí me siento muy seguro. Muy bien, yo también, aquí nadie, nada nos va a pasar. Coronel Juan Carlos Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo está con la actitud 5-8? Actitud siempre 5-8, Andrea, muy buenas noches. Es así, mi coronel. Caneca, buenas noches, claro que sí, la mano aquí a las 100, ese es nuestro saludo protocolario. ¿Y cómo es eso de la actitud 5-8? Es nuestra actitud de permanente disponibilidad, siempre disponibilidad de servicio a la ciudadanía, nuestro trabajo en nuestra ciudadanía, nuestro servicio que es tan importante para todos los ciudadanos. Dios y patria, ¿no? Dios y patria, siempre, efectivamente, una venia hacia nuestro Señor y sirviendo siempre a nuestra patria. Coronel, ¿cuánto tiempo ya como subcomandante de la Policía Metropolitana? Bueno, llevo en este momento desempeñando este cargo ya año y medio. Precisamente vengo del Departamento de Policía de Nariño, en el cual me está desempeñando como comandante. Sí, usted está en Medellín, se va, vuelve, se va, vuelve, o sea, siempre Medellín como que lo llama. Yo creo que yo tengo unos lazos muy fuertes con la ciudad de Medellín, aquí nació mi mamá. Sí, doña Luz Estela, ¿cierto? Yo tengo el privilegio de trabajar en el colegio donde ella estudió. Ah, qué bien. Claro, donde hoy en día está ubicado el Comando de la Oriental, estaba el colegio de la presentación, y ese fue el colegio donde mi mamá hizo el bachillerato. ¿De doña Luz Estela? Sí, señor. Qué bien, qué bien. Bueno, coronel, usted tuvo el deseo desde pequeño de ser policía, o sea, ese es el deseo de todo niño, pero usted lo logró cumplir con el paso de los años, a los 16 años usted ya estaba, digamos que inmerso en la Policía Nacional, y dijo, este es mi camino, si no es policía no es nada. Yo creo que eso viene en la sangre, eso venía en la sangre de mi papá, mi papá fue policía, y pese a que él se retó hace muchos años, en 1969, yo nunca lo vi uniformado, pero él mantuvo siempre un contacto muy directo con la institución, y de él tengo siempre los mejores recuerdos, un referente, un ejemplo, un líder, un amigo, un compañero, él fue una gran parte de mi vida, y en eso también estuvo la Policía Nacional. Sí. Yo nunca vi una opción diferente a la institución, la verdad es que estaba, es más, cuando nos están haciendo las pruebas de actitud para acceder a las profesiones en el colegio, me acuerdo tanto, nos hacían una serie de test, donde uno comenzaba a contestar, y decía, ¿qué me va a salir? ¿y qué me va a salir? Yo quiero que me salga la policía, y decía, yo creo que... Pero entonces, ustedes saben que son un montón de preguntas, y uno es tan muchacho que uno no sabe, pues contesta con los gustos. Algo que es claro es de que definitivamente estoy plenamente convencido de que fue el acierto de mi vida, nunca lo dudé. Estábamos en el año de 1988, y era junio, mi hermana es médica, y mi hermana siempre quiso ser médica, entonces se presentó a la Universidad de Medicina, fue medicina, médica, médica, y se graduó como médica. Cuando el tema fue conmigo, mi papá me dice, ¿usted qué va a hacer? Le digo, yo voy a ser policía. ¿Cómo así que voy a ser policía? Le digo, no, yo quiero que estudie otra cosa, sé que ir para el exterior, sé que ir para Estados Unidos, ¿qué quiere hacer? Diciendo, yo quiero ser policía. ¿Qué le dijo, mijo, ya que hay un policía en la casa, para qué otro? Pues, él vive una época muy difícil. Mi papá prácticamente fue el que inauguró la comisión de Carabiner del Carare, todo el Magdalena Medio en la época de la violencia. Claro, claro. Estamos hablando de que él ingresó a la policía en 1958, y se graduó el 10 de octubre, perdón, en 1952, el 10 de octubre de 1952, era del antiguo curso tercero de la policía, hoy nuevo curso décimo. Eso fue una reestructuración cuando la policía entró al Ministerio de Defensa, después en el tema del Frente Nacional con, perdón, en el tema del gobierno de Rojas Pinilla, cuando la policía ingresa al Ministerio de Defensa. Entonces, él no quería, y yo fui y me presenté a la escuela. Ah, sin que él quisiera. Sin que él quisiera, yo fui y me presenté a la escuela, y me acuerdo tanto que en la entrevista a la escuela me decía que mi papá era muy estricto, ¿no? Sí. Siempre fue muy disciplinado, yo creo que el mejor referente que tengo yo de la disciplina y la constancia fue él. Fue una persona que se formó a pulso, y que de la misma manera siempre nos dio un ejemplo muy fuerte de liderazgo y de honestidad. Y cuando llegó el momento de la entrevista me decía, la persona que me entrevistó me dice, pero bueno, ¿usted quiere entrar a la policía por qué? Si usted quiere salir del yugo de su papá, le dije, ¿no usted cree que yo quiero salir de la casa para venir a que me manden aquí 300 o 400 más? 300 o 400 papás. Le dije, no, yo quiero entrar a la policía, yo quiero ser policía, y se me cumplió el sueño, se me cumplió el sueño, y ha sido la mayor satisfacción que he podido tener en mi vida, jamás, nunca en la vida, nunca en la vida he sentido un segundo de arrepentimiento por estar en la institución, antes por el contrario, ha sido segundos, minutos, horas de satisfacciones, de situaciones difíciles, a veces. Coronel, y ya cuando don Víctor Emilio, ¿cierto?, ese era su papá, supo de esa determinación, y supo que ya usted estaba en la escuela de policía, ahí sí dijo, ah no mijo, esto es lo suyo. Ahí hay una historia muy compleja, estamos hablando de una época un poquito más atrás, y yo llevaba dos meses en la escuela, estaba un poquito flaco, estaba un poquito jeroso, me acuerdo tanto que llegó un día a una visita, nosotros no salíamos antes de los tres meses de la escuela, me dijo, ¿quieres irse para la casa?, dije, oiga, ¿y usted qué está pensando?, que esto me va a quedar grande, y mi mamá me contó, me dijo, es que él se sienta por la noche en las escaleras a pensar en usted, porque claro, pues, él... Él ya pasó por eso. Claro, y él conoció una época mucho más difícil, pero pues de todas maneras es algo muy bonito, porque él sabe, mi papá, él utilizaba un término con la policía y decía, la mamá policía, mi madre institución, y así la quiso, la veneró y la defendió hasta el día que murió. Qué bien, la formación suya, Coronel, fue entonces en Bogotá. Sí, claro, nosotros entramos a la... yo viví todo el tiempo, estudié en Bogotá, y entré a la escuela de cadetes a los 16 años. ¿16 años? Era un niño, ¿no? Dios, y cómo hace un niño... Claro, pues por eso le ha rendido tanto. Uno a los 16 años, pues todavía está en la adolescencia, pensando en amigos, no ha terminado el colegio, ¿cómo fue esa formación tan estricta desde los 16 años? La juventud tiene una particularidad, es que es muy adaptable, y no es muy adaptable. Yo recuerdo tanto que el día que entré, yo estaba muerto del susto. Y en esa época entramos con colchón, ¿no? Entramos con... entró uno con todo, maleta, colchón y todo. Y entonces yo estaba muy asustado, y yo pensé, decía, ¿será que me equivoqué? Uno piensa, es que no es un niño. Por supuesto. Entré, había una gran expectativa, fue la ceremonia de inicio, una cantidad de jóvenes de diferentes partes del país, muchas culturas, algo a la cual uno no está acostumbrado, porque uno vive siempre en un medio muy homogéneo, ¿no? Sí. Su colegio, su casa, y nosotros éramos de una época muy familiar, donde prácticamente no salíamos de la misma cuadra donde vivíamos. No es como hoy en día, que los muchachos tienen muchos más espacios para moverse. Claro, el impacto fue bastante duro, y comenzamos, teníamos que hacer fila para comer, y era una fila de 200, 300, por eso yo decía, oye, ¿será que voy a durar tres años haciendo fila para poder desayunar? Por eso se puso flaquito. Era el tema muy curioso. Sin embargo, todo eso comienza a ser parte de la misma vía de uno, y de una parte de disciplina. Claro, de aceptar el orden. La escuela de cadetes, exactamente, la escuela de cadetes forma en disciplina a los oficiales, con el fin de que puedan también generar liderazgo, y puedan generar toda esa estrategia de servicio y convivencia a la ciudadanía. Fue una experiencia muy linda, y yo creo que ya saliendo, saliendo a los 19 años como subteniente para Norte de Santander, Y bueno, ¿y la diferencia que ha encontrado entre la policía de esa época a la de hoy? ¿Qué cambios sustanciales que usted diga, en esto mejoramos, en esto nos quedamos? No, hay un tema que uno tiene que tener muy en cuenta, y es de que la generación ha cambiado mucho. La institución no puede ser una institución rígida, la institución tiene que ser una institución flexible y adaptable. ¿Qué quiere decir eso? Partamos de la base que yo salí con la constitución de 1986. Sí. ¿Ya? Eso fue lo que yo aprendí en la escuela. Entonces, cuando me gradué yo, en 1991, fue la nueva constitución, que la tuvimos que aprender en unas condiciones muy diferentes. Tenemos una evolución de una sociedad, el comportamiento juvenil es muy diferente, el comportamiento de la sociedad y de las personas va cambiando día a día. Pasamos por unos años 80, unos años 90, con una globalización, un tema tecnológico, el Internet, donde todo cambia. La policía no se puede quedar ahí. Hoy en día tenemos una policía mucho más capacitada. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar muchísimo, porque es una policía altamente efectiva. para unos niveles de conflictividad que son difíciles, porque es que la conflictividad ciudadana cada día se va complejizando más. Claro. ¿Qué pasa? Tenemos relaciones no solamente ya con mi vecino, sino con muchas más personas, relaciones físicas, personales, económicas, y todo eso va generando cierto tipo de inconvenientes frente a los cuales la institución tiene que ir avanzando de una manera muy rápida. Yo le diría que el avance institucional ha sido muy positivo y tenemos muchos retos, muchos retos en una policía que hoy en día está orientada directamente hacia el posconflicto, está orientada a generar más cercanía a la comunidad y el servicio. El servicio a la gente es súper importante, poder reducir esas brechas, esos espacios que se llegaron a formar por ciertos fenómenos de violencia. La policía trabaja mucho en eso y es una institución sencillamente maravillosa. Eso que acaba de decir es muy bonito, la cercanía con la gente más adelante nos cuenta acerca de esa experiencia, coronel, administrador de empresas, además con tesis meritoria, o sea, por si todo lo juicioso que ha sido fuera poco, además fue muy buen estudiante. Excelente alumno toda la vida. Me gustó mucho el estudio. A mí algo que me gusta mucho es aprender y yo trato de aprender, trato de aprender de todas las personas, de lo que me dicen, de lo que me cuentan, de lo que veo y el aprendizaje también desde la academia es súper importante. Claro, estudié Administración de Empresas y la estudié, pero no la estudié porque me fascinara, la estudié porque de verdad también mi papá era todo el tiempo, estudié algo, estudié algo, estudié algo, estudié algo, estudié algo. Y resulta que encontré que es una carrera fascinante. Y se aplica para todo, claro. Todos nos deberíamos ser administradores de empresas, porque es que nuestro hogar es una empresa. Totalmente. Nuestra institución es una empresa, nuestra vida es una empresa y ahí aprende uno a organizar muchas cosas. Entonces fue una carrera que la verdad me aportó muchísimo para mi desempeño en la institución y pues mi tesis fue algo fascinante. ¿Sobre qué fue? Fue una experiencia maravillosa. Fue, se llamaba Aplicación de Modelos Postfordistas de Gestión Empresarial a los Factores de Productividad en Colombia. ¡Uy! ¡Qué bien! O sea, el solo título ya se comió media tesis. Era una locura. Sí, claro. Era una locura porque todo el mundo, y yo le voy a contar una cosa, estábamos en una época donde el computador no era como tan fuerte y nosotros no fuéramos como tan idóneos. Sí, que era de pantalla, de letra anaranjada o verde. Word start y Word perfect. ¿Con disquet? Claro, entonces A.B. dos puntos de slash, eso es una locura. Entonces comenzamos a hacer ese trabajo de tesis, ya era el último semestre y mi Dios sabe cómo hace sus cosas, el tiempo de eso es perfecto. Yo tenía muchas vacaciones y preciso me sacaron con cinco meses de vacaciones. ¡Uy! O sea, yo prácticamente el último semestre estuve libre para la universidad. ¡Ah, qué bien! Entonces comenzamos a hacer el trabajo, a recolectar una serie de cifras, tuve que hacer un trabajo muy fuerte con el DANE, precisamente. Lo de modelos posfordistas son básicamente el empowerment, la reingeniería, el outsourcing, todos esos modelos que llegaron a entrar después de los años 90, que ayudaron a potenciar todo el desempeño de las empresas. Y uno comenzaba a ver cómo en esas gráficas, desde la implementación de esos modelos, cómo crecían los factores de productividad. En esa época el DANE manejaba 135 factores de productividad que los cruzaba en una tabla, donde cada uno se cruzaba, o sea, multiplique 135 por 135, que es el dato completo de las cifras. Sin embargo, cuando usted comienza a graficar eso, es una maravilla, porque usted comienza a ver cambios, evoluciones, y fue así que nos reconoció en el trabajo como tesis meritoria, fue un trabajo muy bonito. ¡Qué maravilla! Imagínese lo bueno estudiante, todavía se acuerda de esos detalles de la tesis. Por supuesto, y adicional a administración, estudió también resolución de conflictos, es profesional en criminalística, deportista. Sí, deportista, es que se le nota también, pero esa área de resolución de conflictos debe ser algo muy bonito, ¿no? Fue maravillosa. Sí. Fue maravillosa porque yo sigo siendo un convencido de que el tiempo de eso es perfecto, y las cosas se van por algo. Esta la estudié en Bogotá y tuve la oportunidad de alternar con muchas personas, hoy en día es en parte de algunos grupos políticos, pero que tenían ideas y tendencias diferentes, donde tú llegabas desde la academia y podías entender cuál era la posición de una persona y no la veías desde lo que pasa habitualmente en la calle, cómo se puede manejar o se tergiversa o no, sino un tema muy claro donde tú puedes entender la posición de los demás. Esa fue una experiencia maravillosa que también hacía parte precisamente de una maestría en ciencias políticas que estaba terminando, que nunca pude terminar. Ah, está pendiente. Y me quedó pendiente hace 20 años. Ah, cará. Y yo creo que ya no... No, yo creo que sí. Yo creo que ya el peso en la academia no me alcanza. No, yo creo que sí la puede terminar. Sí. Es muy juicioso. Coronel, pero además, eso es lo que nos hace falta en nuestra sociedad, saber que somos capaces de convivir, así seamos muy diferentes y pensemos muy distinto. El respeto. Sí. El respeto. El respeto es fundamental. Hoy en día, nosotros a nuestros hijos lo que más les tenemos que enseñar es el respeto, porque está la diversidad de pensamiento, de tendencias, etcétera, etcétera. Nuestro mundo se ha abierto a muchas cosas. Por más de que una persona no comparta las ideas de otro, o sea, no las aplique, no comulgue con ellas, tiene que respetarlas. Claro. Y ese respeto es fundamental para una convivencia sana. Es que precisamente el código de policía es un código con unas normas de convivencia, de respeto. Digamos que ese es un código o una urbanidad de Carreño, pero legal, digámoslo así, porque a nadie le gusta que le pongan un equipo de sonido a la una de la mañana con niños pequeños. Entonces, creo que la policía lo que llega es como a hacer cumplir para que la convivencia finalmente se esté dando en todos los aspectos. Claro, básicamente nuestro código en un resumen de dos segundos lo que hace es establecer cuáles son los límites que tiene el ciudadano dentro de esa convivencia. Esos límites que no debe sobrepasar para no afectar al otro. Y si no lo sobrepasa, pues no va a haber problemas de convivencia. Y para nosotros el código ha sido muy importante porque nos permitió visibilizar comportamientos ciudadanos que pueden derivar en delitos, pero que nosotros en momentos anteriores nunca los conocimos desde el punto de vista de cantidad. Nunca lo pudimos cuantificar, pero que de verdad sí nos están generando riesgos en temas de seguridad y convivencia. Como por ejemplo, te voy a decir uno que es muy recurrente. El consumo de desembregantes en sitios no permitidos. O el porte y consumo de sustancias prohibidas, que hoy hace parte de una habitualidad y que a muchos ciudadanos no les gusta, pero de eso se derivan desafortunadamente riñas, algunas veces homicidios, lesiones personales, etc. Entonces, este trabajo es un trabajo de educación, es un trabajo de sensibilización donde tiene que existir. Y aquí, en el área metropolitana, en la ciudad de Medina, existe un compromiso total de las autoridades civiles con eso. Por ejemplo, el Parque del Periodista, el Parque del Poblado, que han sido lugares de concurrencia de jóvenes, gente adulta, los viernes, sábados, en la noche. ¿Cómo ha sido la implementación del código? Digo, pues la gente que lo acepta o hay, digamos, negligencia, dicen, hombre, ahí viene otra vez la policía y yo no estoy haciendo nada malo. Pues, ¿cómo lograr esa unión entre la comunidad y la policía para que no vean que no es algo arbitrario? Aquí tenemos algo que nosotros no podemos desconocer y es que a uno les gusta y a otro no les gusta. Y a otro no les gusta. Desafortunadamente, la norma no es por gustos, la norma es por un interés general. Lo que causa es un beneficio general. Por eso tenemos una responsabilidad y una corresponsabilidad con tantas instituciones con el fin de sensibilizar a la gente sobre los comportamientos. Maravilloso que concurran los parques, maravilloso que haya actos culturales, que departan, que los utilicen, que los empleen, porque es que para eso son. Son espacios de esparcimiento, pero con seguridad. Que podamos compartir este espacio sin ningún inconveniente y que no mate una persona que esté no en sus cabales y no en sus cinco sentidos que nos vaya a generar algún tipo de inconveniente o algún tipo de alteración en la convivencia. Una riña, una pelea, porque está borracho, porque está bajo algún efecto de alguna sustancia. No, por el contrario, que todos puedan disfrutar este espacio de la mejor manera posible. Y nuestra alcaldía de Medellín es una alcaldía muy dada a los espacios culturales, que eso lo tenemos que valorar muchísimo. Entonces lo que estamos buscando es llevar a la ciudadanía a esos espacios de cultura donde podamos disfrutar siempre con respeto. Y algo muy importante, la vida tiene límites y aprender a entender que tenemos que tener los límites en nuestra convivencia con los demás. Bueno, entonces ahí está. Buena estudiante, entró a la policía desde los 16 añitos. Administrador. Tuvo tesis laureada en administración de empresas. Y si eso nos parece poquito, ha sido uno de los mejores deportistas. Pero de eso vamos a hablar, coronel, después de estos mensajes, porque mire, la señal que está haciendo el compañero así, no vaya a creer que es nada malo. Es simplemente que vamos a comerciales. Es fuerte. Es fuerte. Sí, y ya regresamos con el coronel Juan Carlos Rodríguez en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. 7 pasos para identificar posibles causas de incrementos en el total a pagar de tu factura de servicios públicos. 1. Verifica si alguno de los consumos de los servicios aumentó. 2. Compara los días de consumo del mes actual y el mes anterior. 3. Compara las tarifas para identificar si se presentó incremento en alguno de los servicios. 4. Compara si en la factura actual tienes intereses de mora. 5. Identifica si tienes nuevas financiaciones de consumo, trabajos o uso del crédito para el hogar Somos. 6. Verifica si se generó algún cobro por suspensión o reconexión del servicio. 7. Verifica variaciones en el cobro de otras entidades diferentes a EPM. 7. La contingencia en el proyecto Ituango no genera incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Me parece muy emocionado. Este viernes festivo disfruta de la serie documental nominada a los premios de televisión de América Latina. Desde las 3 y 30 de la tarde, Flow Importado, Ritmo Pegado, la historia del reggaetón en Medellín. ¿Y dónde está mi gente? ¡Le falta un ser atento! ¿Y dónde está mi gente? El M de Jim, siempre con vos. ¡1, 2, 3! ¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha. Significa que hay más de 5,600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado. Significa que se ha disminuido en un 95% las víctimas. Significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Las mascotas también disfrutan la feria. Este 28 de julio no te pierdas la edición especial de Mascotas al Parque. Entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, toda la familia podrá disfrutar de música, baile, juegos y gastronomía. Y como siempre, los servicios veterinarios de vacunación, desparacitación, corte de uñas y limpieza de oídos. 28 de julio, Canal Parque Telemedellín. Mascotas al Parque en la Feria de las Flores. Ingreso gratuito. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. 3, 2, 1. En agosto, siempre nos preparamos porque sabemos que hay mucho por mostrar, por entregar a todos los hogares. Sabemos que en estos días siempre hay melodías, colores, sonrisas, movimiento, celebración y cultura. En este mes siempre nos alistamos para llegar temprano y trabajar hasta tarde. Para ser parte de este gran y hermoso evento, en el que mostramos, una vez más, a Medellín. A esta Medellín que sonríe. A esta Medellín que se vuelve feria. Y lo mejor es que es nuestra feria. Siempre será distinta. Telemedellín. Siempre en la Feria de las Flores. Telemedellín. Siempre con vos. Esta semana en FTW for the Wing. Resulta que en una jornada normal de bachillerato llegó Sapiencia y nos hicieron la invitación. Nos explicaron cómo funcionaban las becas de tecnologías. Hay grupos de guitarra, de danza, hay de todo, teatro. Son cosas que parecen irrealizables por las condiciones materiales a las que uno está amarrado. Pero fue posible. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. Frenación. Estás viendo Punto de Giro. El ha sido muy puntual y es rápido como un rayo. Le encantan los animales, en especial los caballos. Por eso es que el coronel con su ejemplo enseña. Y ahora nos va a contar, se casó con hondureña. ¡Olé! ¡Olé! Pero vamos, Téa. Vamos, ¿cómo que con una hondureña, coronel? Sí. ¿Cómo fue a dar usted a Honduras? Sí, o cómo una hondureña viene a Medellín o a Bogotá a casarse con un coronel. No, la vida es una locura. Eso no hay nada más que decir. Yo me casé tardecito. ¿A qué hora? ¿Para a las 10 de la noche o qué? Más tardecito de las 10, a los 43. Estupenda edad para casarse. Bien, ya había vivido muchas cosas. Es que uno debería casarse bien entrado en añitos, para que el matrimonio abriera bien poquito. Ave María. Pero como le dice eso, por Dios. Eso no lo había pensado. Pero es que está en una edad perfecta de matrimonio, sí, señor. No, eso fue, esa es una experiencia que es una cosa muy particular. Yo precisamente fui a una comisión, estaba en Centroamérica, y de una manera muy curiosa nos conocimos un desayuno. Un desayuno normal, porque no había más mesas. Y desde el desayuno se sabe qué iba a hacer el almuerzo. No, imagínese, no, ya la comida, porque ya tengo dos hijos. Sí, señor, dos hijos. Sí, ya. Eso fue rápido. Valeria y Sofía y Juan Sebastián. Sí, Juan Sebastián, esos son mis tesoros, es una locura. ¿Cuántos años tienen? Tres y año y medio. ¿Tres tiene Valeria? Valeria y tres y otro año y medio. Bueno, pero cuéntenos bien la historia, se conocieron en un desayuno y entonces usted la vio y le gustó, ¿cómo fue eso? No, no, el tema fue extraño. ¿O ella le echó los perros a usted? Tampoco. A ver, esto fue muy extraño. ¿Orden de captura? No, sí, lo primero que me dio era que si quería que le presentara a la hermana de ella. Ah, ¿cómo así? Eso fue muy chistoso, porque claro, nosotros estábamos, precisamente estábamos, era un domingo, y había muchísima gente, yo vivía en un hotel, mucha gente. Ella estaba trabajando, trabajaba con una gran empresa en Honduras y estaba precisamente haciendo un evento. Y, pues claro, como estaba el comedor tan lleno, unos de los policías que estaban conmigo allá, cogieron a mesa y se sentaron. Pero el comedor estaba lleno, llenísimo, no cabía nadie. Entonces, pues cuando yo llegué a sentarme, ella estaba sentada al frente y le dije, ¿me puedo sentar? No, sí, claro. Sí. Pues sí, no había más. Tocó. O me sentaba y yo comía parado, una de dos. Pues no, pues me senté y comenzamos a hablar. Pero comenzamos a hablar, luego desayunamos y fuimos y nos tomamos un cafecito, me acuerdo de estar al lado de la piscina. Tomamos los teléfonos, me dijo, yo tengo una hermana que tiene como tu edad, que yo no sé qué, me iba a presentar la hermana, imagínese. Y la hermana, ¿qué tal? ¿Bien también? Sí, bien. Estar este hermano casado con una cuñada. Que si le presentan la hermana, Karen. Si me hubiera casado con su hermana, hombre, que no es tan brava. Ave María, y no, y comenzó, y comenzó una relación muy bonita, mucha comunicación, ¿no? Ella se llama... Tiara Estefany. Tiara Estefany, saludos a Tiara Estefany. Un saludo a Tiara Estefany, la esposa del coronel. Una mujer fundamental en esa carrera suya, coronel. La familia para uno es el polo a tierra. Claro. Es un tema que, la verdad, dentro de tanto movimiento, tantas responsabilidades, tantas situaciones que se presentan, porque nosotros estamos sirviendo a la gente en la calle. Es que su trabajo es 24-7, pues eso no hay que decirle. Y en la casa de un coronel, ¿quién ejerce la autoridad? Tiara Estefany. Total, eso, yo aprendí, yo lo que más aprendí del matrimonio era ser subordinado. Eso no... Yo creo que son... Permítanme una requisa. Tiara, Valerie y Sebastián. Y Juan Sebastián. Pero hay una cosa muy clara, yo sí, la última palabra en mi casa la doy yo. Claro. Sí, mi amor, ¿verdad? Ahí no hay nada más que hacer. ¿Usted se va a mandar de la señora? No, pero sí le obedezco. Pero sí le obedezco, claro. Eso no hay nada más que hacer. Sí, sí, sí. Coronel, el gusto por el deporte, en especial por los caballos, eso viene desde niño, ¿no? Eso es heredado. Mi papá era... Mi papá también. Mi papá era un monstruo haciendo deporte, era impresionante. ¿Ah, sí? Mi papá caminaba a 30 kilómetros sin ningún problema, eso era una locura. Él hacía deporte, él montó mucho a caballo. Ahí hay una experiencia muy bonita porque yo heredé los caballos de él desde muy chiquito. Precisamente Juan Sebastián ya comenzó a montar a caballo al año y medio. Sí, qué belleza. Y yo también comencé con ese tema, pero al principio era como muy reacio, cuando ya más o menos como a los 13 años entré en el tema competitivo como deporte, como disciplina, es impresionante cómo lo engoma uno eso. Y a mí me fascinaba, yo viviera por los caballos, yo tenía que sacar buenas notas y todo porque si no se acababan las notas, no había caballos, no había concursos. Entonces siempre con mi papá, y la exigencia él era muy fuerte, él era muy disciplinado. Pero algo muy bonito era que él me enseñaba a mí que yo podía romper esos límites que yo creía que yo tenía. En las mismas competencias, a veces uno dice, no, es que yo no soy capaz, yo no puedo. Y a veces me decía, sí puedes, sí es capaz, tal cosa. Y cuando pasaba eso, se sentía uno grandísimo, decía, yo pude saltar, pude hacer, gané. Aún también, yo recuerdo tanto que el primer concurso que pasé me eliminé con los dos caballos. Estaba muy chiquito y yo salí muy triste, casi iba a llorar. Y me decía, para aprender a ganar, hay que aprender a perder. Pero era un sabio su papá. Y mi primer trofeo tuvo un evento muy especial. Y era, estaba más corto, era un campeonato infantil internacional. Y mi papá estaba pasando en un campeonato de caballos nuevos. Y ese día, en una pista, mi papá se accidentó y se frisuró la tercera vértebra cervical y salió para la clínica. Y yo me quedé solo, tenía 14 años. Entonces, yo me quedé con 14 y mi papá me dijo, no, siga, porque él sí iba a quedar, pero se desmayó y se lo tuvieron que llevar. Y yo con la preocupación y todo, esa noche fui al hospital, le pusieron un cuello ortopédico, he estado hospitalizado. Pues, era el tema, mi papá me decía, no, usted tiene que participar, siga, siga. Al otro día, me gané mi primer trofeo, solo. Ay, qué lindo. Sí, eso fue un, yo salí corriendo para la clínica a mostrárselo. Claro, también era como hacer competir por el papá. Y había un tema, a mí me decían, se me vienen hasta las lágrimas a los ojos, porque... Qué bonito. Pues, es una experiencia... Se quedó es conmovedor. Claro. Y era la fuerza como tan grande de él. Que yo quisiera que él hubiera podido compartir conmigo ese primer momento. Claro. Pero lo compartió. Pero mi Dios no quería que fuera así en el lugar, sino se lo tuve que llevar allá. Claro, también la fuerza se la envió a través de ese episodio, sí. Ese día. Tal vez no se hubiera ganado ese premio si no hubiera pasado como esa situación extrema. De pronto era así. ¿Cómo fue? Es que yo tengo dos historias. A ver. Una que estaban en un concurso hípico, estaban de papá, ¿cierto? Usted tenía siete años más o menos, y que le decía, papá, papá, me deja montar en globos, papá, papá. Y que el papá estaba pues como muy ocupado. Hágale pues, hágale. Cuando ya el papá pueda ver, resulta que estaba por allá trepado arriba, por ahí 30, 40 metros arriba, en un globo esos de helio. Aerostático, sí. Aerostático, ¿cierto? Es en serio. ¿Cómo fue eso? Que usted, entre comillas, se le voló al papá. No, es que no, él me dio permiso. Sí. Lo que pasa es que parece que no se dio cuenta. Él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta que fue lo que dijo, sí. Como a veces no le paran polas a uno. Claro. Entonces, él estaba ocupado con sus cosas. Yo le dije, ay, sí, 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 sí. Ya, bueno. Listo. Con el respaldo del papá. Y cuando me di cuenta era que había cosido muy arriba, porque eso sube, eso es un globo. Sí. Y gritando, papá, 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 claro, y mi mamá abajo, ya está que le hable al corazón. Ay, Dios. Ya no hay nada más que, pero muy lindo, o sea, es uno de niño, uno de niño hace muchas cosas que a veces uno no mide las consecuencias. Claro. Pero la sorpresa fue total y ha sido mi único pasión en globo. Yo he montado casi en todo, pero si no lo hubiera hecho ese día, yo creo que no lo había hecho porque de resto nunca lo he vuelto a hacer. Pero que conste que lo hizo con permiso. Con permiso, claro. Ahí no hubo lugar a crítica. Sí, sí, sí. Y la otra es que de niño, él se ponía una pijama verde, verde oscura. Ay, sí. Cogía un sombrero de esos de carabinero y adiviene que se ponía un bozo de lana para parecer un policía grande, de verdad, es cierto. Y esa información del barrio. Ah, que vea, coronel, que ya tiene candidato para la inteligencia de la policía. Coronel, Juan Carlos Rodríguez. Eso no está en Google. Eso hace parte de la reserva. Vea. ¿Cómo era esa historia? 5-6-2. 5-6-2. No, es que... Ahorita me tiene que contar dónde salió. Está peligroso, ¿cierto? No, no, eso está en Google. Eso hace parte de las intimidades. Eso está en Google. Sí, desde ahí nació el cariño por la institución, ¿no? Claro, mi papá tenía bigote. Entonces yo tenía un bigote que utilizaba cuando era chiquito, que me disfrazaban a mí, me disfrazaban toda la vida de sultán. Entonces me decía, por lo tanto, en un pantalón, lo que pasa es que cuando creció ya no lo tenía en los tobillos, sino lo tenía a las rodillas. A las rodillas, sí. Siempre fue mi disfraz de sultán. Y tenía un bigote que se pegaba aquí en la nariz. Ay, claro. Y entonces yo me ponía el bigote, el pantalón este verde, con la pierna, una pijama verde. Y las botas de montar a caballo. Ay, qué bello. Con la gorra de él. Ay, gafas. Ajá, sí, señor. Pero vea tan chistoso que yo no me acordaba de ese episodio. Hace mucho tiempo no me acordaba de eso. Que las botas no le alcanzaban ni a los estribos, entonces les tocaba como amarrarlo ahí para que no... Sí, le tenía que dar vueltas a los correos, a las sesiones del estribo para que me pudieran alcanzar los pies, porque no me... No, eso me pasaba una locura. Una vez, imagínense, mi papá era del campo, mi papá era de Sasaima, Cundinamarca. Y yo siempre, el tema de los caballos, para mí nunca fue un temor, sino siempre fue un gusto. Y una vez íbamos subiendo. En esa época las carreteras eran... No había tanta carretera, entonces para ir a la finca había que dejar el carro por allá arriba en una finca. Y para mí me parecía eterno el trayecto. Sí, claro. Yo creo que vendría a ser muy cortico, pero yo estaba muy chiquito. Y era una finca de caña. Mi papá era del campo, 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 campesino. Entonces, me acuerdo tanto que íbamos a subir y mi papá tenía todas las mulas que utilizaban para la finca, cada una tenía nombre de dulces. Una era melcocha, la otra era caramelo. Ay, qué bonito eso. Así se llamaban todas, era una dulcería, le encantaba. Claro, Iquipe, yo no sé, tenía un montón de... Y había una yegua que se llamaba Violeta. Esa era la diferente. Violeta era blanca. Claro. Entonces ese día íbamos a subir y claro, para evitarme la caminada, yo tan chiquito, montémonos. Y nosotros montamos en enjalma, ¿ya? Claro. ¿Sabemos cuál es la enjalma? Sí. Exactamente, entonces queda uno con los pies como así, cae un pie a cada lado y sucede, se tiene que agarrar de aquí adelante. Entonces yo cogí... Y sin silla, pues. No, la enjalma, es como una especie de... De un tapetico. De un tapetico. Entonces le dije a mi hermana, le dije, bueno, me la montaron en Ancas. A Sandra. Atrás a Sandra. Le dije a Sandra, bueno, y ella siempre ha sido mucho más alta que yo. Le dije, si se va a caer, se suelta. Ah, sí, listo. Comenzamos a andar, chum, chum, chum. Entonces en ese, como la carretera, que era como tan maluca, había unos barrizales, estaba lloviendo, pero unos barrizales. Y había uno, me acuerdo de tanto, que era laja negra. Entonces era ese barro negro, 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 ¿ya? Que se enterraban las patas de los caballos hasta los corbejones. Un poquito más, si encuentran los petróleos. Exactamente. Mi papá llegó en su mula y la mula que respete camina bien, chum, chum, chum. Mi mamá pasó, chum, 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 y yo en violeta. Y violeta llegó y pum, se paró. Llegué, pa, y no quiso, pa, no quiso. Y al tercer empujón que le pegué, pegó un brinco y pum, ahí en la mitad del barrizal. ¿Y Sandra? No, hasta ahí no había problema. Cuando yo comencé a sentir mi copiloto, que se comenzó a lavear. Y entonces le digo, ya, Sandra, le digo, Sandra, se está cayendo, suéltese. No, suéltese. No, y claro, como me tenía cogido el pantalón. Ah. Eh, María. Pum, nos fuimos los dos al barro. Quedamos los dos, claro, yo con esa rabia que tenía. Eh, María. Ahí nos tocó, ven, a subir a violeta, negros, arriba, todos embarrados. Pero era muy chistoso. Pero fue que Violeta... Sandra, la hermana, Sandra, la hermana cirujana, aquí están recordando el episodio de Violeta, la yegua, cuando vivían por allá por un barrizal, ¿no? En Sasaima. En Sasaima. Es que tumbaste al hermanito, Sandra, ¿no? Madre, que es, imagínate, un coronel. Ah, somos uño y mugre. Sí. No, es que después de esa barrizal, tiene que ser uño y mugre. Más mugre que uña. Yo creo que lo más lindo que uno puede tener en su vida son, dentro de la familia, es un hermano, es un amigo eterno. Por supuesto, es que los tíos hoy son una especie en vía de extinción, porque son hijos únicos todos. Entonces, la invitación, Andrea, que tiene solo un hijo, a que tenga el hermanito, ¿cierto? O la hermanita. Andrea, hay que hacer la tarea. Sí, por supuesto. Ay, tan queridos ustedes. Sí, eso es fundamental. Yo creo que la compañía familiar es muy importante. Los hermanos son, pues hoy en día, a mí me encanta la familia de grandes, a mí me encanta la familia, yo soy muy familiar. Y yo soy muy de mi entorno. En eso sí, yo creo que ha sido de la vida. Mi papá nos decía, nosotros, mi hijo, somos nosotros. Y siempre han dado mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Tengo primos, pero pues ya todos se fueron. Por parte de mi papá salieron casi todos del país, se fueron. De mi mamá están aquí en Medellín, en algunas partes, pero siempre uno tiene su entorno familiar muy fuerte. Y nosotros fuimos, yo sí siempre fui muy familiar. Yo salí de la escuela y yo no salí de parrantear, yo salí de la escuela a la casa. Yo quería ir a mi casa. Yo quería estar en el entorno con mi familia. Después volví a la escuela de cadetes a vivir todo ese ambiente que tenía uno que era tan intenso, ¿no? Un ambiente de 24 horas. Y en la universidad, ¿eso le iba a decir? Rumbas en la universidad. Bueno, yo después de que salí subteniente, sí, el tema fue de otro precio, ¿no? Ah, bueno. Sí, porque las amigas de Sandra, las compañeras, dicen que usted es estupendo bailarín. Sí. ¿Sí? Estaban más grandes, muy queridas todas, muy lindas. Y estará el parejo de todas. Pues yo salía con mi hermana a las fiestas. Es que después fue muy bueno porque se formó una sociedad, éramos con pinches. Entonces, mi papá con mi hermana era muy estricto. Entonces, no la dejaba salir así como así. Entonces, para que ella pudiera salir, tenía que salir yo. Ah, claro. Entonces, yo iba ahí. ¿Y el sacrificio? Yo iba ahí. Yo iba a ir al hermano y no al escolt. No, si una vez hubo un programa. Aquí se pueden hacer propaganda. Ese programa se llamaba Vamos al Grano. Sí. Y era un programa que hacía Judy Enríquez hace muchos años. O sea, ese es el formato de hace 500 años. Y la llevaron a ella en el colegio y le dice, le dice la presentadora, le dice, bueno, y cuéntame, ¿tú qué haces? ¿A ti te dejan salir o...? Entonces, dice, yo viendo el programa. Y todos estamos viendo, pues que salía mi hermana en televisión. Claro. Cuando dice, no, pues a mí no me dejan salir. Pero entonces, cuando me dejan salir, entonces me mandan con mi hermanito. Yo le digo que le doy una colombina para que no me moleste. Ah. Oiga. Hasta ahí quedó su reputación de buen hermano. Ese día no. Eso fue muy chistoso. Sandra. Pero no, eso es una amistad muy linda. Qué bonito. Coronel, y usted, ¿cómo es como papá? ¿Cómo ha sido esa experiencia que también le cambia la vida a uno para siempre? Yo creo que como padre y como policía tiene que haber solamente una palabra y es amor. Sí. Es amor. Yo veo una gran responsabilidad en mis hijos. Yo quiero formar niños, jóvenes y adultos de bien para el mañana. Que sepan defenderse, que sepan trabajar, que sepan, que se puedan desarrollar, que puedan alcanzar sus objetivos. Y es una gran responsabilidad. Pero todo es amor, ¿no? Lo que pasa es que uno trata de pronto de no cometer errores anteriores que uno vio, pero no lo que a veces se piensa normalmente que es que a mí me hicieron, yo no quiero hacerlo. No, no es eso. Sino sencillamente es formar con mucho amor. Formar con mucho amor. Yo le digo, por ejemplo, le digo a mi hija, yo le digo a Valery, a veces, como es tan consentida, ella es una princesa. A veces cuando tenemos capricho le digo, no, mi amor, con papá no se negocia. Porque el que negocia con papá pierde. Entonces tú no puedes negociar con papá. Entonces hay cosas que hay que cumplir, hay cosas que hay que hacer. Y los negocios en ese sentido no existen. Aquí no hay, la mamá ordena y la mamá dice y la mamá se cumple. El papá dice y se cumple. Porque a veces ellos son complejos. Claro, claro. Pero tú les vas poniendo. Buscan alianzas con alguno. Tú les vas poniendo esos límites. Siempre tratando de fortalecer mucho en ellos esa seguridad, esa autoestima, que sientan esa protección, que sientan ese acompañamiento, que sientan el amor. Los niños, los niños, tuve una experiencia muy bonita ahorita en la Comuna 13. Precisamente la semana pasada me encontré con tres niños, uno de cinco, uno de seis y uno de siete años solitos. Y me comenzaron a hacer preguntas a las once de la noche, solos. A las once de la noche, solos. Y luego me lo vi a encontrar el viernes, estaba con el señor alcalde y se me acercaron y me dieron los brazos los tres como para que los cargara. Ay, no. Y yo los cargué y les hice un abrazo y uno siente como ellos necesitan. Como necesitan, sí. Necesitan, uno me cogía la cara y me cogía los cachetes. Sí, sí, sí. Y uno siente como ellos necesitan. Vaya que es uno pues con el coronel para que vea. Ay, no, pues. Es una experiencia muy linda. Entonces, los niños necesitan ese amor. La crianza tiene que ser con amor, pero el amor no es alcahuetear. Claro. El amor no es malcriar. Que es lo que confunde la gente, claro. Es formar. Claro. Uno, uno, yo me acuerdo tanto, me decía mi mamá ahorita y estando aquí, yo quise mucho unos tenis Puma cuando era chiquito. Sí. Pero en mi época cuando era pequeño, hablar de Adidas y Puma eran los que tenían mucha plata, porque en esa época eran muy caros. Todos utilizábamos. Incomprables. Sí, era normal, era la más de lo que sea. Era unos tenis finos. Y yo los vine a conseguir ya cuando era, los vi en Urabaya siendo teniente coronel y me los compré. Le dije, ve mamá, me compré estos tenis que me gustan a mí. Ay, mi hijo, pero me hubiera gustado dárselos de chiquito. Y le dije, no, no te preocupes. Me los tenía que comprar ahora y me gustan los, y los tengo nuevecitos, y los uso, y me encantan, y me gustan, los valoro. Pero, déjalo por seguro que los niños jamás le van a recriminar a usted que usted no le dio unos tenis o no le dio plata. Ellos le van a recriminar a usted que usted no estuvo con ellos, que no le dio amor, que no los consintió, que no los quiso. Porque es que consentir no es alcahuetear, consentir es dar amor. Eso es lo que uno tiene que hacer con eso. Y ese amor, precisamente, usted lo refleja con los animales, porque usted le habla a los caballos, ellos como que le hacen caso, los perros, hasta los pájaros. Dicen que usted es como un San Francisco de Asís. A mí me encantan los animales. Yo tengo precisamente ahorita, y me pasó con la niña. Así en estos días habla con una fiera que conozco yo. Ay, los seres humanos somos complejos. Más fácil los animales, ¿cierto? Total, pero los animales nos dan unas lecciones impresionantes. Nosotros los subestimamos. Ellos son mucho más de lo que nosotros pensamos. Yo tengo un caballo, lo tengo desde que tenía dos años, y ellos adoptan la personalidad de uno. Es exactamente igual. He tenido perros, tuve unos que, mejor dicho, a todos mis animales los he querido mucho. Pero me pasó una cosa muy particular, por ejemplo, cuando estaba en la escuela de cadetes. Cuando estaba, a veces me sentía como presionado, a veces me sentía como, no sé, como, no confundido, sino ya como muy atafagado en muchas cosas. Por las noches, cuando acostaba a todo el mundo, yo me iba para las pesebreras. Y me sentaba en el pozo de la donde come el caballo. Sí. Yo me sentaba a las doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana. Y eso que nosotros no dormíamos casi porque nos levantamos a las cinco de la mañana. Y me sentaba a hablar con él, chistoso. Y el otro se me acercaba. Y es una energía muy linda, porque ellos son, los animales son transparentes. El animal lo que hace a uno es darle solamente amor. Los perros, por eso dicen que los perros viven tan poquito, porque un perro sencillamente siempre lo que hace es recibirlo a uno batiendo la cola. Es darle amor, es acompañarlo, es la fidelidad, es la lealtad. Y los caballos son iguales. Lo que pasa es que el caballo no genera esa expresión que tiene el perro. Pero él lo demuestra de otra manera. Entonces, siempre para ellos, para nosotros, ellos deben ser una lección. Es una lección de transparencia. Ellos no manejan doble discurso. Ellos son como son. Señor Micho, usted le habla a un caballo de ajedrez y lo deja listo para un jaque marco. El problema es que esos no se mueven. Esos no se mueven ni transmiten esa energía tan bonita de la que habla el coronel. Oírlo hablar a ustedes es maravilloso. Uno no quisiera hacer pausa de comerciales, pero si no, esa fiera de la que usted habla se aparece. Si no, hacemos esta pausa. Así es, así es. Y vamos a una pausita, pero es corta. Ya volvemos en Punto de Giro con el coronel Juan Carlos Rodríguez. Iba a cambiar el nombre. Rodríguez. Rodríguez. Estás viendo Punto de Giro. En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Este martes tendremos como invitados al equipo de producción y realización de un contenido del canal llamado Un Relato de. ¿Por qué? Porque los nominaron a los premios tal y porque uno de los invitados nos canceló. Entonces ellos nos hicieron el favor de ocupar ese lugar. Así que los esperamos a las 10 de la noche. Igual es un contenido muy bueno, interesante y muy bien hecho de Telemedellín. A las 10 p.m. en nuestro sofá, Escarlata, Telemedellín, siempre con vos. Somos Unimedios, la oficina de comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros hacemos difusión y divulgación en ciencia, arte y cultura. En el 2016 y 2017 estuvimos en proyectos con los documentales Expedición Marimba, Camino de Agua y la serie Seres Modernos. El BAM para nosotros es una excelente ventana para mostrar los contenidos que producimos. En el BAM hemos realizado importantes convenios de emisión con canales nacionales e internacionales. La industria de la ciudad de Colombia está pasando por su mejor momento. Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? Y qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JET, en marcha. Amigos, regresa Monólogos sin propina con nueva temporada. Los domingos a las 10 de la noche capítulo estrena y los viernes a las 10 de la noche repetición de ese capítulo. Estrenamos temporada desde el 15 de julio hasta que mi Dios lo permita y el gerente de Telemedellín también. Mira muchachos, yo tengo cívica, hágale que yo invito. Sin propina monólogos, monólogos, sin propina monólogos. Locura, hombre, por quedarte quieto, me dice todavía el hermano mío que apenas somos dos que quedamos, dos, tres. ¿Qué? No, quedó bueno, ahí quedó bueno. Pues para yo andar está bien. ¿Qué? Yo primero vendía culebras. Dos al lado y al lado y el otro por detrás y la verdad que sí se llevó así. Mi mamá llamaba a eso el mal de Zambito. Así lo llamaba. ¿No se puede estar quieto? El mal de Zambito. Estás viendo Punto de Giro Es un coronel sencillo, por comida no se queja Y a su mamá luces tela, siempre le pide lentejas También la bandeja paisa, pues le parece muy buena Y recuerda con cariño también a su tía Elena El consentido de la tía Elena, ¿no? Ustedes tienen mucha información en Google, eso es Google, coronel Juan Carlos Rodríguez No, él después le va a decir la fuente Ustedes tienen mucha información, me están asustando No hombre, un policía no es para asustar, mentiras que sí Cuéntenos, coronel Deliciosas las lentejas, ¿no? Es tranquilo para la comida, no es nada complicado Incluso siendo de raíces cundinamarquesas Pues también la mamá es de por estos lugares de Antioquia Usted conoció, tuvo acceso a la bandeja paisa, las lentejas al sudado A mí me criaron con fríjoles, a mí me criaron con arepa Me quedaron con zancocho, me quedaron con mondongo Con mazamorra, a mí me quedaron con eso A esta hora de la noche ya porque uno no se puede comer eso Pero nos hizo antojas Pero la mazamorrita sí, sí se podría Yo lo hice hasta los últimos años que pude De comer una bandeja paisa por la noche En mi época de juventud lo hacía sin problema Sí, no, es que uno no es la bandeja paisa la que tiene problemas Ya sufre el que está al lado de uno No, y no duerme uno tampoco A mí ya me causa problemas Es un poquito pesado y con los años se va haciendo más difícil Coronel, ¿qué ha encontrado usted en esta ciudad? Que es una ciudad que ya usted tiene en el corazón Y en la que ha vivido muchas cosas difíciles también ¿Qué ve usted en Medellín? Esta ciudad a mí me encanta Esta ciudad es un ejemplo Es un ejemplo a nivel nacional Es un ejemplo a nivel internacional Aparte de que tengo una afinidad y un amor con ella No solamente por mis raíces Porque mi mamá es de acá Sino también porque en ella he tenido la oportunidad De vivir muchas experiencias Yo he tenido la oportunidad de trabajar tres veces acá Nunca lo he pedido Pero tuve la oportunidad de estar aquí de capitán Estuve tres años Fui comandante de estaciones de distrito Luego estuve teniente con el jefe de inteligencia Y ahorita llegué de subcomandante de la policía metropolitana Y sencillamente esta ciudad es una ciudad que enamora No solamente por su gran atractivo hacia las personas Por su... estoy buscando una palabra Pero no... Por su amabilidad Por su hospitalidad Sino también porque es una ciudad Que ejemplifica el deseo de progreso La pujanza Medellín es un referente para todo Y aquí nosotros Tenemos la oportunidad Desde la policía nacional De conocer todos los aspectos de la ciudad Vemos Desde las mejores construcciones Los mejores programas Hasta las peores situaciones Tenemos la oportunidad De tener contacto con las personas En todos los sectores de la ciudad En las diferentes comunas En los diferentes barrios En los diferentes sectores Podemos mirar las culturas Podemos conocer los puntos de vista Y esto lo que hace es enriquecernos todos los días Medellín sencillamente es un ejemplo de ciudad Porque Medellín como ciudad Acoge al ciudadano Acoge a la persona Le brinda todas las oportunidades Y todas las facilidades también Para que pueda desempeñarse Hay problemas, sí Y muchos Eso nosotros no lo podemos negar Pero la disposición nuestra es permanente A trabajar para la construcción De nuestra ciudad Para que nuestra ciudad de Medellín Seiga siendo grande Y cada vez sea mejor Uno constantemente Escucha en las calles Que la gente está algo temerosa Que los fleteros Que la comuna 13 Que ven rondando el helicóptero Todo eso ¿Qué decirle a la gente Para recobrar la confianza en la ciudad? Pues para seguir siendo precisamente Esa ciudad amable Esa ciudad acogedora Para propios y turistas Yo lo que diríamos inicialmente Es que los buenos somos más Esta es una ciudad de gente buena Aquí la gente buena Sobresale por todas partes Ese fenómeno que dices De los fleteros y los videos Ha sido lo mejor del mundo Porque la gente Coge el teléfono y los filma Y nosotros estamos judicializando Con nuestra fiscalía En 20 días, un mes Una persona se está ubicando Y se está siendo capturada Y le estamos demostrando A esas personas Que no quieren cumplir con la norma Que quieren delinquir Que no son aceptados en la ciudad No tomando medidas Por mano propia Sencillamente denunciando Y siendo efectivos El compromiso De la Policía Nacional De instituciones Es total con la comunidad Y yo les voy a decir una cosa Medellín Cuando nosotros miramos la historia En el año de 1992 La tasa de homicidios Fue de 386 homicidios Por cada 100 mil habitantes Fueron 7200 homicidios En el año 2002 Fueron 215 homicidios Por cada 100 mil habitantes Acordémonos que en el año 92 Fue el tema del cartel de Medellín El problema con lo que tuvimos Far y LN aquí En el 2002 Fueron 215 homicidios Por cada 100 mil habitantes Fueron 4200 homicidios En el año 2009 Cuando tuvimos esa pugna interna Entre ese grupo delincuencial Mafioso que había acá Tuvimos 175 homicidios Por cada 100 mil habitantes El año pasado Cerramos con una tasa de 22 O sea ¿Qué estamos haciendo? Estamos avanzando En 30 años Hemos bajado casi Más de un 90% Pero tenemos que seguir trabajando En esto Porque esto es un tema De construcción ciudadana Y todos somos partícipes de esto Yo creo que a mí Lo que más me gusta de esto Y lo que le puedo decir A la ciudad Es que esta ciudad Es una ciudad pujante Que es un ejemplo Y que cuenta con todo el apoyo De la institucionalidad Y la policía nacional Para seguir adelante Nosotros estamos plenamente Comprometidos con eso Coronel Todos sabemos La problemática que hay En la Comuna 13 Diariamente en los noticieros Estamos viendo los informes De lo que allí sucede Los enfrentamientos Pero usted nos habla De tres niños Que se lo encuentran Y les tiran los brazos Para que usted los cargue Se ha encontrado Gente muy buena En la Comuna 13 Y de hecho Es la gran mayoría Eso es emocionante A mí eso es emocionante Yo Es que han sido Muchas cosas Que me han pasado Por ejemplo Esta situación Con estos niños Que me encontré Casi a las 11 de la noche Solitos allá Que me preguntaron Dentro de su curiosidad Y su ingenuidad Quién era el jefe Que quién es usted Que qué es lo que lleva Y yo les preguntaba Que dónde estaban los papás Y me decían No, estamos solitos Y estuvimos hablando Un rato Me los vine a encontrar Nuevamente el día viernes Y cuando me los encontré Ellos me reciben Con un abrazo Y me piden que los cargue Y uno los carga Y uno siente en ellos Como esa energía tan linda De que ellos quieren amor Y que quieren Necesitan el respaldo De una persona Un adulto Esos son Cada vez pasábamos Caminando por el viaducto Hacia arriba Y estaba oscuro Cuando sentís Me abrazaron Me abrazaron la pierna izquierda Se me cogieron Y yo es tan raro Cuando volteé a mirar Había un niño que me estaba Me estaba abrazando La pierna izquierda La Comuna 13 Es una comuna llena De gente buena Gente talentosa Gente buena Trabajadora Mucha, mucha, mucha Y mucha gente Que quiere salir adelante Y nosotros Por la Comuna 13 Nos la jugamos Y no solamente Por la Comuna 13 Por todas las comunas de Medellín Pero hoy en día Con lo que está pasando Con estos delincuentes Les decimos de una manera Muy clara Ellos no tienen espacio allá No tienen cabida allá Coronel Rápidamente Porque el tiempo se nos agota ¿Cuál es su equipo de trabajo? Porque uno siempre ve las cabezas Pero de ahí Alrededor suyo Pues no con nombres Sino como de usted Reconocer Quienes son los más Relevantes Que usted diga Este es mi equipazo De trabajo Para poder tener La seguridad bien En Medellín Yo tengo un equipazo De trabajo De 10,200 hombres y mujeres Es un equipazo Es un equipazo Saludo a usted A usted, a usted, a usted A usted A usted también Hombres y mujeres Policías Padres, madres Hijos, hermanas Hermanos Que todos los días Salen de su casa A poner lo mejor de sí Para que la seguridad En Medellín Sea una realidad Yo, mi reconocimiento Y mi gratitud A cada uno de mis policías Hombres y mujeres Porque la verdad El trabajo que hacen No tiene precio Es un trabajo muy valioso Y yo sé que ese compromiso Nos da un resultado Ese resultado Que todos estamos esperando Coronel Juan Carlos Rodríguez Subcomandante De la Policía Metropolitana Pues déjeme decirle Que ha sido un placer inmenso Un gran gusto Conocer al hombre Que hay detrás De ese uniforme De esa autoridad Del hombre Que vemos todos los días Hablando de temas Muy complicados En los medios De comunicación Ya sin el bigote de lana Ya el de verdad El de verdad Un hombre que ama Esta institución Y que ha entregado Su vida entera Y sobre todo Lo bonito que habla Acerca del amor Que hay Que entregarle A la gente A la humanidad Y ese amor Que usted profesa En su labor Que es lo que necesitamos Muchas gracias Por lo que hace Por esta ciudad Gracias por haber estado acá Por la paciencia Que nos ha tenido Y tiene que volver Claro que sí Me tienen que invitar Claro que sí Muchas gracias Andrea por este espacio Tan bonito Y caneca Muchas gracias Con todo el gusto Coronel Es el Coronel Rodríguez Un gran tipo Un señor Un tipo muy familiar Y tremendo Equitador Hoy la policía Dice Más diálogo Menos tiros Nos vemos En ocho días En otro punto De giro Bravo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias